hoy me encuentro en el famoso molino de peya aquí en algo estados unidos el famoso molino verme pues no me encuentro solo me encuentro con mi buen amigo eduardo rodríguez el youtuber hace contenido aéreo hoy vinimos aquí a pela a visitar el molino y bueno trajimos el l3 de dji venimos aquí a hacer las tomas aéreas con un amigo kiki y bueno me pueden encontrar en mi canal de youtube como los vídeos de maragú y en mi página oficial de facebook como eduardo rodríguez pues tienen que seguir su canal que hace un contenido maravilloso tienen unas imágenes aéreas increíbles y pues disfruten el vídeo una ciudad en agua celebra su herencia con el molino de viento holandés funcional más alto de américa del norte la gente de pela aigua está sumamente orgullosa de su herencia holandesa molino de viento verme fue ensamblado primero holanda y fue diseñado para aparecerse a los molinos de gran holandeses tradicionales de la década de 1850 más tarde se desarmó y se volvió a construir en pela en el 2002 donde se asienta sobre una base de ladrillos de cuatro pisos y alcanza una altura de 40 metros lo que le permite aprovechar el viento que sopla por encima de los edificios incundantes una reliquia que funciona este molino de viento es un icono en la ciudad pero también es totalmente funcional y y Estos zapatos de madera tienen una historia de más de 800 años. Se llaman zapatos clomper y lo usaba la clase obrera de Holanda. Los restaurantes locales utilizan harina molida por la energía aéloica que aprovecha el molino y preparan panes y deliciosos dulces. El grano entra por unas puertas dobles en la planta baja del molino y sube por una serie de escotillas hasta las ruedas. Además, el molino de viento se utiliza para algo más que moler grano. El molino está abierto de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 4 p.m. Hay recorridos a diversas horas del día que ofrecen un tour desde la primera planta hasta la última planta del molino. En el segundo y el tercer nivel se encuentran exhibiciones del museo que incluyen una réplica del sitio en el que habría vivido la familia del molinero y una colección de los diferentes modelos de molinos holandeses. El quinto nivel ofrece un panorama espectacular de los alrededores lo cual me encantó mucho. Además, el área circundante ofrece vistas pintorescas del molino desde bastantes ángulos a la distancia. Desde lo más alto del molino se ve una vista genial de la villa histórica una reproducción perfecta de un pueblo holandés con 22 edificios que imitan la arquitectura de los Países Bajos. Este molino es una herramienta de la gran utilidad en las labores agrícolas ya que aporta facilidad en la tarea de triturar cualquier cosa o producto de esta industria y la fuente de energía utilizada es muy diversa. Un molino de viento es una estructura que convierte la energía eólica en energía rotacional que con el fin principal de moler granos es un tipo particular de molino que opera por medio de paletas llamadas aspas aunque el término se ha extendido a dispositivos con otros fines tales como extraer agua de su suelo o producir electricidad. A veces estos molinos lo describen con el término aeromotor. Los molinos de viento se utilizan a lo largo de la alta edad media. Y el molino de viento vertical apareció por primera vez en el noroeste de Europa en el siglo XII. Estos molinos son considerados como un ícono de la cultura holandesa. Hay aproximadamente mil molinos de vientos en los Países Bajos en la actualidad. Son funcionales, importantes y aportan mucho a la cultura holanda. En realidad son fascinantes. Todavía tienen una gran importancia en nuestras vidas. Sonido de viento. 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 Pela fue fundada en 1847 por 800 exiliados neerlandeses, es un pueblo pequeño pero a la vez hermoso, una vez que llegas aquí piensas que estás en Holanda El Vermeer Whitmer es un atractivo edificio central para la realización del festival de los tulipanes que se lleva a cabo todos los años en la antigua villa El Vermeer Si les gustó esta historia no olviden dejar su like, compartan con amigos y familias este video, suscríbanse al canal así nuestra comunidad crece Dejen sus comentarios, déjenme saber que otro lugar quieren que visite, te invito a visitar este lugar maravilloso, gracias por acompañarme Experiencias de un viajero, hasta una próxima aventura Gracias por ver el video